Siempre que comienza un año nuevo, comienzan también nuevamente nuevas metas, nuevos propósitos. Y algunos de los propósitos son reciclados del año anterior que no se cumplieron muchas veces. O que se iniciaron y no se continuaron. Pero también, hermanos, cuando hay un año nuevo, tenemos la esperanza de que las cosas cambien. Tenemos el deseo y la esperanza de que este año sea distinto y mejor que el anterior. Tenemos el deseo de pensar que las cosas van a cambiar, que van a mejorar. Que la situación que ha sucedido el año pasado ha quedado allá y que ahora todo será mejor. Y muchas veces estamos dispuestos a hacer cambios en nuestras vidas. Ya sea para salud, sea de trabajo, relaciones también personales, ¿verdad? Sin embargo, por más cambios que hagamos, nunca serán suficientes comparado con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y a veces estamos enfocados en lo que nosotros podemos hacer. Hermanos, pero no se puede comparar cambios con algo nuevo. Porque nosotros hacemos cambios y Dios hace las cosas nuevas. Dios hace las cosas nuevas. La Biblia dice así, según los Corintios 5.17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice es una criatura cambiada. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. He titulado a esta enseñanza, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y para que las cosas viejas pasen, hermanos, y Dios las haga nuevas, lo primero que tenemos que hacer y mucho, muy importante, es estar en Cristo. Lo primero es estar en Cristo. ¿Qué dice el texto, hermanos? De modo que si alguno, ¿qué? Está en Cristo. Para que haya esos cambios o esa renovación, más bien, y las cosas viejas pasen, primero necesitamos estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿usted está en Cristo? Estar en Cristo, hermanos, no significa asistir a la iglesia. Mucha gente asiste a las iglesias. Pero ¿sabe qué? Hay gente que hoy en día no se está congregando en las iglesias. Ni siquiera, hermanos. Ni siquiera se están congregando. La palabra profetiza en Mateo 24, que el amor de muchos se iba a enfriar. Y lo estamos viendo. A pesar de ver las señales, a pesar de ver los tiempos, la gente sigue teniendo excusas, razones, motivos para no asistir a la iglesia. Pero no basta que nos congreguemos. Eso no es estar en Cristo. Tampoco estar en Cristo es porque tengo una Biblia y de vez en cuando la leo. Creyentes y no creyentes, hermanos, den la Biblia. Tampoco significa estar en Cristo, dar ofrendas. Aunque hay quienes no ofrendan o les duele el cuento. Miren, yo les voy a decir algo. Hay congregaciones donde exigen diezmos, donde exigen ofrendas. Hermanos, la ofrenda es voluntaria. Y si no tiene posibilidad de ofrendar, no ofrenda. Y nadie le va a ver feo. Nadie le va a decir, usted no ofrendó, usted no le voy a saludar, usted no es digno. No. El que no tiene posibilidad de ayudar, necesita ser ayudado. Pero aguas, porque hay mucha gente, ¿verdad? Diciendo, no, es que tú tienes que sembrar en fe. Y ahorita, como no tienes, es el momento en que tú tienes que sembrar para que luego te abunde. Y empiezan a trabajarlos. Cuidado con eso. Pero, hermanos, estamos hablando de aquellos que tienen y no quieren dar porque les duele el cuento. Bueno, o quieren dar lo menos posible, o lo que les sobra. Hay cada persona, hermanos, que tiene sus ideas y sus razones, por lo cual no hacerlo. Pero aunque ofrenda, hermano, la ofrenda no significa que estamos en Cristo. ¿Sabe que hay personas que no son creyentes y hacen donaciones grandes a veces? ¿Y ya por eso está en Cristo? No. Así que no es que asistas a la iglesia, no es que leas y de cuando en cuando también ores, ni que des ofrenda, hermanos, tampoco estar en Cristo es que te esfuerces por tener una buena moral. Yo me esfuerzo, me porto bien, me comporto y doy buen testimonio a las personas, a los demás. No es así, hermanos. Por tus esfuerzos, tus esfuerzos, mis esfuerzos, nunca vamos a lograr satisfacer la justicia de Dios. Nunca lo vamos a hacer. Por nuestros esfuerzos, nunca vamos a estar en Cristo. Me esforzaré demasiado para no pecar. Y así quizá el Señor piense que soy digno. No, hermano, no, porque entonces sería por obras. La única manera de ser digno y de ser aceptado por Dios es mediante Jesucristo. Si quieren nos dar una cita ahí, Efesios 1.6. Somos aceptos en el amado. Es la única manera, por medio de Cristo, no por nuestros esfuerzos. Estar en Cristo tampoco es haber repetido la oración del pecador. Es que yo hice la oración del pecador. Repetí. Porque a veces tienen que repetir, ¿verdad? Repite conmigo estas palabras. Eres salvo. Vas al cielo. Hermano, hay muchas confesiones de fe. Pero ¿sabe qué son? Solo eso. Palabras. Sin embargo, la gente sigue viviendo como si nada hubiera pasado. Sigue viviendo su vida igual que siempre. Escucha, para que la oración tenga efecto, primero hay que arrepentirse del pecado. Eso significa que lo vas a abandonar. Hay que reconocer que el camino que andabas está mal y lleva a la muerte. Una vez que hay arrepentimiento, puedes poner tu fe en el sacrificio de Jesús. Entonces, ahí tendrá una vida nueva. Solo entonces estará en Cristo. Estar en Cristo, entonces, es ser una nueva criatura. Eso es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, enseguida nueva criatura es. Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3.3, el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así que para estar en Cristo, hermanos, hay que nacer de nuevo. Número 2, necesitamos dejar la vida antigua. Dejar la vida antigua. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermano, hay que estar dispuestos a dejar la vida antigua. ¿Qué son esas cosas de la vida antigua? ¿A qué se refiere? Hermano, pueden ser vicios. Pueden ser vicios la vida antigua. Como por ejemplo para algunos el cigarro, el alcohol. Cualquier vicio, cualquier vicio. Pueden ser vicios. ¿Ya has dejado la vida antigua? ¿Has dejado los vicios? Pueden ser actitudes. Actitudes del pasado y que todavía tengas. Quizás sean actitudes que casi ni siquiera te das cuenta. Como quejarse continuamente por las situaciones cotidianas. Y cada ratito no te parece una cosa y no te parece otra. Y te estás queje y queje y queje. ¿Qué vida en Cristo es esa? Quizás sea criticar a los demás. Hay gente cristiana bien criticona. Dicen, ¿qué pasó? Pues no que éramos hermanos. Hay otros que sus actitudes, hermanos, son culpar a los demás por sus propios errores. ¿Han conocido gente así que a todos le echan la culpa? Y no es que, pero yo lo hice porque tú hiciste esto. Y porque tú, aquello. Y a todo el mundo le echan la culpa. Que se me cayó el agua. Pues es que ¿para qué la pones ahí? Eso ya quedó en la vida antigua. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay gente que quizá es envidiosa. Nada más está viendo. Ay, a ver, ¿qué traen? Envidiosos, hermanos. Hay gente envidiosa. Eso no debe estar sucediendo en la vida nueva. Esas actitudes, hermanos, negativas, chismes, envidias, codicias, estar hablando de otras personas. Eso debe de quedar en la vida antigua. Esas actitudes ya deben quedarse en el pasado. Esa gente, hermanos, con esas actitudes negativas, ¿sabe qué pasa? Contagia a los demás. Si te encuentras con alguien así, corre, huye. Porque al rato, cuando menos pienses, no te vas a dar cuenta. Y no vas a tardar en pensar en el lado negativo de las cosas y las personas. ¿Quién es perfecto? Dios. ¿En qué te enfocas? En lo negativo de la situación. Cada situación tiene dos P. Problema. Si la etiqueta del problema o la etiqueta de la promesa de Dios. ¿Cuál decides tomar? ¿En cuál te vas a enfocar? ¿En el problema? Ay, es que me dijeron que no sé qué va a pasar y me van a correr. O mi salud y que aquí. ¿El problema? ¿O te enfocas en la promesa? ¿En qué te enfocas? Perfecto solo Dios. Cuando conoces a una persona, ¿qué ves? Sus errores, sus defectos o sus virtudes. Hay gente que se dedica a ver lo negativo de las situaciones, de las cosas, de las personas. Ten cuidado. Cuando empiezas a escuchar gente así, al rato empiezas a irte a ese lado negativo. Y empiezas a ver, ¡ay, sí, es cierto! Al principio, y esto pasa incluso hasta con el propio pastor, ¿verdad? Que nunca deberían y casi lo idolatran a muchas personas, a los pastores. Pero en ocasiones, llega una persona a la iglesia y ven al pastor que casi, casi flota. Y luego, puros errores de ven. ¿Por qué, hermanos? Porque perfecto solo Dios. Solo Dios. Pero empezamos a escuchar gente negativa. Y empezamos a criticar y a ver lo negativo de las personas y de las situaciones. Tengamos nosotros cuidado con gente así. Así que, ¿en qué te enfocas? ¿En la etiqueta del problema o de la promesa? El que tiene una vida nueva, el que quiere dejar la vida vieja atrás, se enfoca en las promesas de Dios. Quizá no sean vicios, actitudes. Quizá sean amistades. Amistades, amistades de la vida antigua. Hay amistades, hermanos, que son de mala influencia. Y no solo porque te pueden contagiar su manera negativa de pensar, sino que también te incitan a pecar. Te incitan a pecar. A pensar en contaminaciones. En perversidades. Yo te pregunto, ¿cuáles son las pláticas de una persona que no conoce a Cristo? ¿Cuáles son las pláticas de tus amistades que no son? Mira, yo te digo algo. No deberías tener ni siquiera amistades que no son cristianas. Porque van a ser de mala influencia. Dice la palabra que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Si tienes a alguien cercano que aprecias que se convierta a ti. Porque si no se convierte a ti, ¿qué crees? Te va a dar mala influencia. Ten cuidado. Ten cuidado. Yo le decía, siempre he dicho esto, ¿verdad? Que hay hermanos que hacen caso y otros hermanos que no. No, pero es que mi amistad, bueno, pues tu amistad ahí está. Ya estás todo contaminado. Dice 1 Corintios 15.33 No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se equivoquen. No se equivoquen. Una mala conversación. Una mala conversación es suficiente. Es suficiente, hermanos. Quizá no sean amistades porque no necesites a nadie para que tú mismo te deleites en tus propios pecados. Y quizás son los pecados. Algún pecado todavía que traes de la vida antigua todavía la quieres traer al día de hoy. Gálatas 5. Hermanos. Gálatas 5. Ahí nos habla la palabra acerca de las manifestaciones de pecado de la carne. Gálatas 5, verso 19. Ahí un poco adelante. ¿Llegaron? Verso 19. ¿Qué dice, hermanos? Manifiestas son las sobras de la carne. ¿Qué son? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disenciones, perejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Acerca de las cuales os amonesto? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No eres de la carne de Dios. Quizás son pecados, hermano. ¿Qué te está deteniendo a vivir la vida nueva y sigues en la vida antigua? Si ya estás en Cristo, ya debes dejar. Las cosas viejas, dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Pero la realidad es que muchos cristianos no han pasado y todavía se siguen manifestando estos pecados, hermanos. Y luego dice, cosas semejantes a estas. O sea, por si se me pasó alguna, ustedes bien saben cuáles. Hermano, hermana, esa vida antigua, ¿de verdad? ¿De verdad ya pasó? ¿Quedó en el pasado? ¿Es cierto eso? ¿Sabes qué? A veces no ha pasado. A veces no ha pasado. A veces siguen estando presentes todas estas cosas. No solo los pecados, sino malas actitudes, sino amistades. Amistades, todas esas cosas siguen estando en la vida cotidiana. Tristemente. Quizá tenemos constantemente una mala actitud y entonces nos justificamos pensando que las personas son culpables por nuestras actitudes, por nuestras acciones. Pero la verdad es que no podemos dar otra cosa que no tenemos. Solo damos lo que hay dentro de nosotros. Así que si contestamos mal, si somos negativos, es simple y sencillamente porque eso está dentro de nosotros todavía. Todavía está dentro. Así que por más que queramos culpar a los demás, si no hemos dejado en el pasado todas las cosas, todas las cosas antes de conocer a Jesús, aún estarán presentes en tu día a día. Se pueden esconder por un tiempo. Hoy amanecí, hoy ando de buen humor, estoy bien, estoy contento, todo me salió bien. A veces cuando encendemos el coche y nos vamos, ¿verdad?, a trabajar o algo. Y todas las luces en verde, ¿qué siente uno? ¡Wow! ¿Sí o no? Y uno dice, ¡Wow! Voy a llegar temprano. Y uno se siente, me está saliendo todo bien. Y hay ocasiones que las cosas empiezan a salirnos bien y se ocultan. Pero de pronto sucede algún problema. De pronto hay alguna situación y va a salir lo que nunca se ha ido y está ahí dentro. Esa vida antigua. A veces han escuchado, ¡Ay! Me salió el... Pues no sé si el chamuco, ¿verdad?, pero el apellido o el viejo hombre. No, no es que te haya salido. Es que todavía está allí. Nunca se ha ido. Nunca se ha ido. Y necesitamos que se vaya. Es necesario que las cosas viejas pasen. Es necesario dejar esas cosas atrás. Porque si no lo hacemos, no vamos a avanzar. Si no lo hacemos, Dios no puede obrar. Necesitamos que todo quede atrás. Hay personas que les gusta recordar el pasado. Que les gusta vivir en el pasado. Hay gente, ¿han escuchado gente así? Que nada, no, y en el año de no sé qué y por acá. Y se acuerdan de todo. De lo mal que la pasaron. De cómo sufrieron. Todo lo malo que me hicieron. Y tal persona, ¿cómo me hizo sufrir? Y terrible. ¿Sabe por qué? Porque han contado esas historias 50 mil veces. Esa la contaron a todo el mundo. Y se la vuelven a contar. Y se la vuelven a contar. ¿Por qué? Porque viven en el pasado. Y sufrí, vencieron, me hicieron. Ya, hermano, las cosas viejas pasaron. También hay quienes les gusta recordarle el pasado, pero a otros. Acuérdate, ¿eh? Eh, no te hagas. No te hagas. Acuérdate. Y lo hacen. Porque en el fondo lo único que quieren es hacerles sentir mal. Es hacerles sentir mal. Hermanos, pero todo eso, todo el pasado, todo eso, cuando conoces a Jesús como salvador, queda atrás. Queda atrás. Ya no lo traigas al presente. Ya no lo traigas al presente. Mira, Dios ya lo borró. Dios ya lo perdonó. Ya lo olvidó. No tienes por qué revivirlo. ¿Para qué lo vas a revivir tú? Entonces, sí, hermanos. Cuando dejas todo en el pasado. Entonces, sí, en tercer lugar, todas las cosas son hechas nuevas. No antes. No antes. Mientras no dejemos el pasado, no podemos avanzar. ¿Qué pasa con una persona, hermanos, que camina y voltea hacia atrás? ¿Se puede caer? ¿Se puede golpear? ¿O si va caminando y le hablan y voltea hacia atrás? Se detiene para mirar atrás. Usted y yo necesitamos avanzar. Necesitamos crecer en nuestra vida espiritual. Y no vamos a crecer mirando los errores del pasado. Los tuyos y los de otros. Vas caminando, ¿verdad? Ay, sí. Y gloria a Dios. Y de pronto, pum, viene el recuerdo. Y volteas atrás. ¿Y en quiénes se quedan ahí? Por mucho tiempo. Viendo atrás, viendo atrás. Entonces, cuando quieren avanzar, tienen un dolor, una tristeza, una angustia, una ansiedad, un miedo, una depresión. ¿Por qué? Porque viven en el pasado. Si estuvieran enfocados en la promesa, en el futuro, estarían contentos. ¿Por qué? Porque dicen, en el futuro, yo me voy, y falta menos, porque me voy a encontrar con mi Señor Jesucristo. Pero cuando vemos el pasado, no puede ver esa alegría. Así que, en tercer lugar, todas las cosas son hechas nuevas cuando dejamos el pasado. Efesios capítulo 4, ahí tuvimos nuestra lectura. Un poquito adelante, ya casi terminamos, hermanos. Efesios capítulo 4. Del 17 al 28, hermanos. Efesios 4, 17 al 28. Hace rato tuvimos nuestra lectura allí. Este pasaje nos habla acerca de que todas las cosas, hermanos, deben ser nuevas. Todas las cosas deben ser nuevas en nuestra vida. Hay un título ahí, ¿verdad?, que dice, la nueva vida en Cristo. Esto no es inspirado por Dios, pero hay unos títulos que nos dan cierta luz, ¿ah?, de lo que va a tratar esa porción de la escritura. La nueva vida en Cristo. No dice la combinada vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. Y del verso 17 al verso 19, hermanos, nos dice, ¿cómo es que viven los gentiles que no conocen a Dios y que debemos dejar de vivir como ellos están viviendo? ¿Por qué? ¿Cómo viven ellos, hermanos? Mira el verso 18, ¿qué dice? Por favor, conmigo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué pasa? Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, esa es su manera de proceder. ¿Pero por qué? El verso 18 dice, por la ignorancia que en ellos hay. Aquí nos dice, ¿cómo viven ellos? Han perdido toda sensibilidad. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y debemos dejar de vivir con ellos. Porque vivir con los gentiles es vivir como si no conocieras a Dios. Vivir en la vida antigua es como decir, no conozco a Dios. Y todavía vivo como antes. Hermanos, por eso el apóstol Pablo les dice, Verso 17, esto digo pues, y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles. Andan en la manita de su vientre. Ya no anden como ellos. Ya, olvídalo. El verso 20, 20 y 21, dice la palabra que Cristo nos ha dejado una enseñanza. Y que es completamente distinta a la del mundo. La enseñanza de Cristo es verdad. La enseñanza de nuestro Señor es verdad. Si es que en verdad le habéis oído, dice el verso 21. Si habéis sido enseñados por Él. Porque la enseñanza de Jesús es verdad. Pero sabe que el mundo y muchas personas aman más la mentira. Verso 22 al 23, nos habla acerca que debemos despojarnos de ese viejo hombre. Y esto se logra, ¿cómo? Renovando nuestra mente. Verso 22, por favor ustedes, ¿qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice la palabra en Provenios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Así como piensa, tal es. Y dice la palabra en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar nuestra mente, hermanos. Para despojarse del viejo hombre, hay que comenzar con una lucha. Aquí, en la mente. Ahí, hermanos, es donde comienza. Del verso 25 al 32, nos dice cómo es que hay que ir renovando la mente a la vez que van cambiando nuestras acciones. Por ejemplo, en el verso 25 dice, deseche la mentira. La batalla en la mente, es decir, a partir de ahora, yo quiero despojarme del viejo hombre. Entonces, a partir de ahora, en mi mente, no existirán las mentiras. Aunque no me favorezca, voy a decir la verdad. Aunque quede mal, yo voy a decir la verdad. Y si daño a otro mintiendo, peor. Y voy a dejar de decir mentira. Y dice la palabra, desechando toda mentira. Y luego el verso 26, nos dice, ¿verdad? Airaos, pero no peguéis. Y la segunda batalla, entonces, ¿qué nos dice aquí? Es la batalla en nuestra mente del enojo. Hermano, yo no sé usted, pero hay personas que de pronto a uno lo desesperan un poquito. Y uno dice, ¡ay, señor! Y a veces uno se enoja, hermanos. Y dice, airaos, sabemos que te vas a enojar, pero no peguéis. Ni deis lugar al diablo. No peguéis, o sea, no actúes conforme a tu enojo. Si estás enojado, no digas nada. O vete a otro lado. Y a veces estamos enojados y actuamos. Airaos, pero no peguéis. Tiendes a enojarte, ten cuidado. Enójate, pero no peguéis. No actúes conforme a tu enojo, porque luego te puedes arrepentir. No dejes, hermano, que tu enojo dure todo el día. Dice, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que el enojo te dure todo el día. Cuando dejas que el enojo te dure mucho tiempo, le estás dando lugar al diablo. Por eso dice, ni deis lugar al diablo. Verso 27. Ni deis lugar al diablo. Verso 28. El que hurtaba, déjeme robar. Mejor póngase a trabajar. Veintinueve. ¿Qué dice el verso 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino que, para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Así que, el consejo aquí es, piensa antes de hablar. Hay gente que habla hasta por los codos. Y lo peor es que no sabe ni lo que dice. Dígame una cosa y háblame. No dice, ay, bueno, quiero hacer bajar ya esta persona. Hable y pliártate. Piensa antes de hablar. Ten cuidado con lo que hablas. Mira, todavía hay hermanos. Y no los he escuchado de ustedes, pero espero que aquí no. Pero si fuera el caso, pues de todas maneras hay que renovar la mente, hermanos. Pero hay hermanos que hablan todavía con groserías. Se enojaron y, ay, y empiezan a hablar groserías. Terrible. Cuida tus palabras al hablar. O se expresa de una manera que no deberían. ¿Por qué? Porque todavía no han renovado su mente. La manera de despojarse del viejo hombre es renovando nuestra mente. Todo esto comienza ahí, hermanos, en la batalla que hay por renovar nuestra mente. Si lo hacemos, podemos dejar la vida antigua y vivir la vida nueva en Cristo. En ocasiones es difícil dejar la vida antigua para ser renovado. En ocasiones es difícil dejar la vida antigua para ser renovado porque se vuelve una lucha muy difícil. Muy difícil de llevar. Y muchos luchan, luchan, se esfuerzan y caen, pero se desaniman y no quieren continuar. Es que no lo logré. Y ya, mejor me regreso. Te voy a decir algo. Si quieres anotar, va a estar grabado. Pero que no se te olvide. Debes saber esto. Cuando estás ahí, ¿verdad? La lucha. Sigo, no sigo. Y si te quieres quedar con una de las cosas más, ¿verdad? Principales del mensaje sería esta. O sea, usted debe mantenerse constante en su relación con Dios diaria porque el Señor le dará la victoria. Ese es el secreto. Todos tenemos luchas. No nada más usted. Yo tengo luchas. Todos tenemos luchas. Pero usted logrará la victoria si se mantiene constante en su relación con el Señor. Pero cuando usted cierra la Biblia, cuando usted deja de orar, cuando usted se deja de congregar, cuando usted deja de escuchar predicaciones, alabanzas y empieza a escuchar música del mundo, empieza a escuchar y ver otros videos que de risa, de lo que sea. No son malos, no son pecados, pero no se está enfocando en su relación diaria, continua con el Señor. Usted está cerrando la puerta a la victoria para que se vaya entonces directo al piso, directo al fracaso. Entonces dice, no lo logré, porque descuidaste tu relación diaria con el Señor. Dice la palabra, primero los Corintios 6. Primero los Corintios 6.11 Y esto erais algunos. Esto erais algunos. ¿Qué eran? Verso anterior. Ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido alabados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que sí se puede. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los Corintios, ustedes eso eran. Pero ya no, ya son renovados, ya son justificados. El Señor es quien lo hace posible. Así que para que todas las cosas puedan ser nuevas en nuestra vida, debemos procurar estar cerca del Señor. No, te vas a renovar estando lejos. O te vas a renovar ahí en tu casa. O haciendo otra cosa. Hermanos, pero ojo con esto. El Señor es el que nos va a ayudar. El Señor es el que nos da la victoria. Tenemos que acercarnos a Él. Pero ojo con esto. Debemos cuidar aquello que alimenta la mente. ¿Qué alimenta la mente? Lo que tú le des al ojo. Lo que tú le des a tu mente. Lo que tú le des a tus oídos. Dice, ponga en tus pensamientos. Ten cuidado. Porque eso te puede llevar a la victoria o a la derrota. Dice la palabra Romanos 13, 14. Vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Si tú mismo te estás saboteando. Tú mismo provees para los deseos de la carne. Ten cuidado. Quiero concluir, hermanos. Diciéndote que este año que ha comenzado. Quizá lo has hecho con ilusión. Tengo ilusión por este nuevo año. Es una oportunidad nueva. Es una oportunidad más. Otros, por el contrario, están con desánimo. Otro año. Pero sí, pero estoy igual. Nada ha cambiado. Lo mismo. Nomás dio vuelta en la hoja. Nomás dio vuelta el calendario. Nomás dio vuelta el reloj. Pero es lo mismo. No, ya sea que tengas propósitos de año nuevo o no. Una cosa es segura y necesaria. Debemos dejar las cosas viejas. Las cosas de la vida antigua. Debemos dejarlas. Si estás en Cristo, las cosas viejas han pasado o deben pasar. Han pasado o deben pasar. Esa vida antigua debe quedar sepultada con el año que acaba de finalizar. Ya, que quede allá. Ya, perdona y olvida. Suelta y avanza. Ama y vive. Vive para Cristo. Porque Él te da una vida nueva. Este debería ser nuestro mayor propósito de este año. Y no solo de este año. Este debería ser el propósito de nuestra vida.